Su historia se remonta al año 1910, momento en que se suscriben las escrituras de compraventa de terrenos para la construcción del ferrocarril de Milipilla a San Antonio y para las obras marítimas del puerto. El año 1924 se autorizó al director del puerto para poner a disposición del director general del territorio marítimo un terreno en los alrededores del faro Punta Cantera del puerto. El gobernador marítimo de San Antonio, Sebastián Sepúlveda, dijo que este faro ha sido importante para la seguridad de navegantes y familias especializadas en faros, ya que también provee información meteorológica importante para las maniobras de los buques. Estamos contentos, nos ha acompañado un bonito día para conmemorar toda la historia que hay detrás de estos 100 años donde Panul no solamente ha otorgado seguridad a nuestros navegantes que regalan a puerto o transitan por aguas chilenas sino que además ha albergado a numerosas familias especialistas en faro que proveen servicios no solamente de señalización marítima sino que también información meteorológica. Quien está a cargo del faro actualmente es el suboficial faro Carlos Santana, que nos contó que es un hito importante en la historia de la ciudad y sigue siendo crucial para la seguridad de las embarcaciones. Cumplimos los 100 años y marca un hito importante en la ciudad de San Antonio, el faro hoy día se mantiene vigente desde hace 100 años y ojalá que se mantenga cumpliendo la misma función que salvaguardar la vida humana en el mar, en este caso indicarle a las naves que regalan al puerto de San Antonio donde está la entrada al puerto de San Antonio. Para las operaciones portuarias el faro Panul ha sido un apoyo fundamental, pues permite a todo tipo de embarcaciones llegar seguras a tierra firme. Las 2.200 maniobras que se realizaron en el año pasado, 2023, no hubiesen sido posibles sin el apoyo de nuestros colaboradores de la Armada que en este caso es el faro Punta Panul. Efectivamente esto es una conmemoración de 100 años que nos permite visionar lo que viene para Puerto San Antonio. Vamos a triplicar la carga y vamos a sin duda a multiplicar lo que van a ser las maniobras en los próximos años una vez construido el puerto exterior de San Antonio. Por su parte la delegada presidencial Caroline Ciró dijo que el faro Panul ha sido una luz para navegantes y parte del patrimonio local. La verdad que este faro no solamente es una luz para todos los navegantes que llegan acá al puerto de San Antonio, pescadores, buques, todo tipo de embarcaciones sino que también ha sido y es parte de nuestro patrimonio local. Así que estamos muy contentos, emocionados de poder compartir este momento, compartir además con las familias de los fareros. La torre posee muros de concreto de una base hexagonal. En su entorno se ubican las edificaciones para vivienda y oficinas del personal de dotación. El faro cuenta con un fanal giratorio, señal de niebla, radio teléfono y estación meteorológica convencional y automática. Por su significado y valor, el faro Panul fue declarado a través del Plan Regulador Comunal de San Antonio del 2006, inmueble de conservación histórica. ¡Gracias!